de la ciudad de Cochabamba. Retornamos con las informaciones, les habíamos adelantado, de hecho, este uno de marzo se inaugura el Sistema Único de Salud con las prestaciones en todo el país, pero el acto de inauguración se va a desarrollar en Cochabamba. Es totalmente inédito que un presidente indígena haya visto las necesidades de nuestras grandes mayorías, un tema delicado, un tema sensible, que es la salud. Por eso yo digo, yo digo siempre, quien se opone al Sistema Universal de la Salud, se opone a la vida. El próximo uno de marzo será inaugurado oficialmente el Sistema Único de Salud Universal y Gratuito, que irá a beneficiar a más de cinco millones de bolivianos y bolivianas. El acto se desarrollará en el departamento de Cochabamba. Estoy feliz porque ayer ha sido un día de regocijo, ha sido un día de que todos los bolivianos deberíamos sentirnos orgullosos y felices. Esto va a ser progresivo, por enfermedad, también acorde a los acuerdos, convenios con departamentos y municipios. El primero de marzo prácticamente arranca en Cochabamba. Además, el vicepresidente del estado manifestó que la inscripción para ser beneficiado con este seguro no fenece en febrero y que la inscripción para el servicio de salud será de forma continua, donde los registrados se beneficiarán con la atención de más de mil doscientas prestaciones. Es un derecho ganado por la población, un derecho conquistado por su estabilidad económica y todos, es de todos los bolivianos, no es del gobierno el SUS, es de los 10, los 11 millones de bolivianos el SUS y los 11 millones pongámosle un hombro. El gobierno pondrá ítems, pondrá hospitales y dinero, pero la eficacia del SUS, el cumplimiento de las reglas, de las normas, la disciplina, es una tarea de todos los bolivianos. Las personas que no cuentan con un seguro de salud solo necesitan presentar para su adscripción el carnet de identidad, una factura del uso o agua en todos los centros de salud de primer nivel. El gobierno nacional prevé que al menos el sistema único de salud arranque con la adscripción de más de dos millones de personas. Y queremos ser modelo, y si tardamos unos cinco, diez años para convertirnos en modelo a nivel continental de salud, no importa, lo importante es que vamos a hacerlo, que la determinación política de hacer de nuestro sistema de salud, que comienza gateando, caminando, dando los primeros pasos el primero de marzo, hasta que sea un vigoroso o una vigorosa joven que proteja y garantice sus derechos a todos en los siguientes años. Respecto a los departamentos de Santa Cruz, Tarija y La Paz, quienes se negaron a firmar el acuerdo con el gobierno nacional para dar luz verde a la implementación de este proyecto, manifestó que están tratando de retrasar la implementación del sistema único de salud que irá beneficiar a las familias más humildes de Bolivia. Más de un millón de doscientas mil personas se encuentran inscritas al sistema único de salud en todo el país, y se espera que este servicio beneficie a más de cinco millones de bolivianos. Fernando Leanes, representante de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, indicó que Bolivia cumple con un compromiso internacional que es la cobertura total en salud planteado por la ONU, pero sobre todo cumple con una proposición muy grande de su población que no tenía cobertura de salud. Además hay un reto que es muy grande, que es, tenés una cantidad de recursos que se va a aplicar a la mejora de las condiciones de los establecimientos de salud, pero, y esos montos que se han asignado en recursos humanos, en infraestructura, en compra de medicamentos, en financiamiento para que funcionen los establecimientos, es adecuado para el total del país según lo que los expertos de la OPS o MS han analizado. Sin embargo, lo que uno no puede predecir con mucha precisión, vamos a decir, es cómo se va a distribuir la demanda, dónde van a estar las dificultades, dónde va a haber más, mayor cantidad de pacientes. Recordó que Bolivia es uno de los países que más ha invertido en salud en los últimos años. El país tiene 5.900 puntos de atención entre hospitales municipales, postas de salud, consultorios del programa Mi Salud, del cual hemos hablado la vez pasada. Entonces vos no podés prohibirle a la gente y prohibirle a los profesionales y al sector salud que se dé el servicio y que se dé la cobertura porque hay 10 establecimientos que están mal. Tiene que ser esta la oportunidad para fortalecer a esos establecimientos y fortalecer las redes, para que haya un trabajo en red y entonces no vaya la gente por un refrío a ese hospital de tan alta complejidad, sino que vaya a la posta de salud que está cerca de su casa o al consultorio del programa Mi Salud. Esto yo creo que es la gran oportunidad que se tiene en este momento. Finalmente señaló que las mejoras del país en salud desde la gestión 2006 al 2016 triplicaron el promedio de la región. En Santa Cruz se empieza a socializar también el mecanismo para la atención junto ya al sistema único de salud. El 6 de marzo se realizará un ampliado nacional en Cuchabamba en defensa del sistema único de salud, ya que aseguran que beneficia a las personas de escasos recursos y la población tendrá una mejor atención médica en los hospitales, refiriéndose a las deficiencias que se registra últimamente en los hospitales de Santa Cruz. entendemos que, a ver, con el tema del del SUS, el día de ayer ha sido un día histórico para los pobres de este país, para el más del 51 por ciento, alrededor de seis millones de bolivianos que eran completamente desprotegidos, no tenían derecho a la salud. Estamos viendo hoy no más por los medios de comunicación, como mueren niños inocentes en las puertas de los hospitales, seguramente porque no tienen plata, porque sin plata en ningún hospital, mucho menos en una clínica privada lo van a recibir. Y esa es la consecuencia de oponerse, en este caso, desde la gobernación de Santa Cruz a la cabeza del gobernador Rubén Costa, al tema del SUS. Los trabajadores piden a la gobernación de poner la actitud y apoyar el sistema único de salud, caso contrario realizarán una marcha hasta esta institución.